Vamos a escuchar que nos tiene Francis Rodríguez en su comentario en este momento. Buenos días a todos, gracias. Viendo la propuesta de la Cámara, sería interesante que todo aquel que pretende hacer vida pública vaya por los dos talleres. ¿Tú quieres decir que Gonzalo tiene que ir por ahí para que sepa? Pero no, pero a él hay que darle una profundidad de conocimiento, de lo básico, de lo que es el Estado, cómo está su dividido. Una profundidad de licenciatura. No, no, es sencillo, políticamente, pero él debió de ocuparse durante los años que ha gobernado, debió de ocuparse y aprender un poquito más de cómo está estructurado el Estado y qué es el Estado. Pero eso cada quien lo sabe. Señores, en definitiva, yo tengo que socializar con ustedes lo que ha estado aconteciendo posprimaria. Y quiero sujetarme en mi primer comentario a lo que se indica en un Estado social, democrático y de derecho. Y algo importante que agrega a mi comentario, el comentario de Sócrates en la mañana, que sin proponérnoslo, traíamos en la forma como él lo plantea, traíamos similitud, pero no igualdad del comentario. Y ciertamente que en el Estado social, democrático y de derecho se ha planteado donde todos tengamos las mismas herramientas para vivir, para desarrollarnos. Y debe entenderse que, por ende, un Estado gobernado por personas que no tienen el debido cuidado para expresar cuando el Estado actúa. Más bien, hacen todo lo posible por demostrar que contra el Estado nada. Cuando eso sucede, el pueblo ve como una especie de alegría y circo. Y ya se empiezan a reunir voces de esas que yo llamo circo, desvirtuando, en cierta forma, los justos reclamos que ha generado precisamente el absurdo y abusivo desenvolvimiento de la Junta Central Electoral. Podemos reconocer en ellos que son personas prestantes, pero parece ser que se han desdoblado a lo que son los intereses. Muchas gracias. Salud, Francia. Salud, Julio, y a todos. Gracias, Francia. Sócrates llegó. Buen provecho, hermano. Y esto, sin llegar a ofender, deben la Junta darse cuenta que han seguido el patrón en el cual el Estado demuestra que contra él nada. Y cuando hablo del circo y de gente que se oye en la valla gritar sin ningún tipo de conciencia de qué es lo que se trata, surge entonces la voz del PRM, que habiendo tenido una primarias interna tranquila y demostrando civismo y un verdadero caminar hacia la consecución de los fines que tiene un partido, porque cuando hablamos de primarias interna, ciertamente son los partidos que deben de procurar su propio padrón con los miembros que dice tener, con los miembros que dice tener, y estos demostraron que se cumplió conforme a la Constitución y a la ley. No así en el padrón general y en las primarias abiertas. Y ya llegan los momentos en que hay una especie de circo, como decía, a donde dejan de ver los detalles que se advirtieron previo a ese certamen y dejaron de ver que la firma del acuerdo, que la firma del acuerdo de los técnicos de los partidos, establecida en enero de 2019, eso no le fue suficiente a la propia Junta para ir cumpliendo conforme al programa. Y le dan una connotación de discurso de cierre, como hemos dicho que Sócrates lo hace, a que ya ganó. Cuando la propia Junta es la que tiene por norma y por regla y por ley, que tiene cinco días, no obstante, saber todos, que empezó a transmitir, como era una prueba, y recuerdo esto, que en ese informe que se firmó en la Junta, se establecía que se utilizaría como prueba, pero previo se iba a hacer una auditoría, previo se iba a evaluar que el software, y como es la otra parte, la base, la fuente, el código fuente, no fuera tocado. Ahora, a los que están en la valla y son destructivos en sus comentarios que Leonel está pataleando, que estamos pataleando nosotros, ahora el PRM para muestra, ayer yo sé que le felicitaron por el civismo, lo felicitaron porque Hipólito es un demócrata, que sé yo qué, que sé yo qué. Pues miren, luego de esa demostración de democracia, el PRM, en su líder, que es hoy Luisa Benader, dijo que apoya, que hay que hacer la revisión a todos y cada uno, incluyendo el conteo, y después, posteriormente, el partido, como partido, paliza, dio las declaraciones y se integra a ese pedimento el PRM. Es decir, que no estamos desprovistos del conocimiento y del interés de que la Junta haga un certamen conclusivo con todo lo de la ley, pero ojo, como inicié hablando del Estado social, democrático y de derecho, y le advertía que el Estado había hecho todo lo posible para demostrar que con el Estado no se mete nadie y contra el Estado nada, no han permitido que se desarrolle válidamente, que quite las dudas en el proceso y han demostrado no reconocer la propia ley que le da potestad para organizar, vigilar y dar resultados. Es que la propia ley dice que no obstante se le permita vía resolución la utilización de los equipos, no indica, eso es solamente para transmitir, pero dice que deben ser contados los votos. Por eso emite un voto, por eso emite un papelito, no es para llevárselo a la casa, y tampoco allí quisieron resolverlo. Entonces, señores, yo lamento que el pueblo no se esté dando cuenta al fondo de cuáles serían las consecuencias, de cuáles serían las consecuencias de nosotros no despejar dudas, y aquellos que indican que tienen bases para decir que hubo manipulación que se le destruya, pero bajo la ley y el amparo de los técnicos, y se le puede destruir. Si no pasó nada y si fue válidamente y ese resultado es real, queda destruido. Y el país continúa. Ahora, si se garantiza el país, y ya lo está viendo el PRM que no lo vio antes, de que en las próximas elecciones no se le trata igual. Y es allí donde está el principal problema que enfrenta la Junta, el sistema democrático del país y los partidos en general, porque pareciera que solamente participan dos en esta discusión, y de un mismo partido, cuando atañe a todo el universo de partido y a la sociedad principalmente, que no se le juegue con la dignidad y el respeto que debe de tener un Estado social, democrático y de derecho, exclusivamente permitamos que se despejen todas las dudas conforme al derecho y a la libertad que tiene el doctor Leónel Fernández de someter las medidas cautelares, así como el recurso de anulación de las primarias en su partido, no así las primarias del PRM. Bien, gracias a Francis Rodríguez. Acaba de llegar tu alter ego.